Música Llegamos a la parte final de nuestro programa en la tarde de hoy recordándoles que hace minutos la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tivisay Lucena se pronunció cerca de todo lo que ha pasado con el cronograma electoral con los cambios que han sucedido como por ejemplo regresar cada uno de los votantes a su centro de votación original como por ejemplo yo entonces votaré nuevamente en el Colegio San Pedro allí es mi centro de votación original, antes entonces estaba migrado a lo que era la Pablo Manzano Veloz y así entonces estarán cada uno de los votantes que estaban migrados a otros centros electorales de todas maneras toda esta información que puede ampliarla a través de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Elimar López es nuestra invitada en la tarde de hoy Elimar, mucho trabajo ahorita en carnavales Sí, 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 bastante trabajo ¿Qué les tocó en carnavales? ¿Cómo se desplegaron? Bueno, en estos carnavales acudimos a los lineamientos como te explicaba hace ratico nosotros estamos alineados con el gobierno nacional las orientaciones fueron desplegarnos con el grito de carnaval que fue el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro un grito de carnaval, unos carnavales alegres, unos carnavales felices donde nos desplegamos en diferentes parques nacionales aquí en el Estado de Lara estuvimos abordando el Parque Nacional Dinira el Parque Nacional Yacambú estuvimos también en el Parque Recreacional Las Mayitas conjuntamente con la Mesa del Vivir Bien donde hacen vida diferentes instituciones que arropan lo social allí nos desplegamos donde estuvimos 9.460 actividades actividades de diferentes tipos, actividades recreacionales también conjuntamente de la mano con Trasbarca llevamos a esas comunidades que habíamos visitado y nos solicitaban ir a la playa, a esos parques nacionales conjuntamente con Trasbarca pudimos trasladar algunas de esas comunidades donde se beneficiaron alrededor de 51.411 beneficiarios ¿Qué viene próximamente para el desarrollo social? Bueno, vienen muchas cosas buenas de verdad yo soy de las que pienso que las personas ya tienen una esperanza y esa esperanza está segura porque nuestra gobernadora es una mujer de calle una mujer de pueblo, una mujer que no puede estar encerrada en una oficina y así igual es su equipo el equipo que la acompaña estamos desplegados en cada uno de los sectores llevando la respuesta puntual comunidades visitadas, comunidades que le damos la respuesta la respuesta inmediata conjuntamente con nuestra gobernadora y conjuntamente con la creación de la fundación Fundacel que ya está creada, que ya este año, ya estas semanas ya finiquitan todos los detalles para que arranque con buen pie daremos mucha atención y como te dije la ruta de la esperanza ahora está más viva que nunca Hablabas también que comunidad visitada, comunidad que ustedes han resuelto esos problemas ¿Cómo hacen esas comunidades que quieren ser visitadas por ustedes? ¿Tienen algún contacto para dirigirse y hacer estas peticiones? Pues sí, la mayoría son solicitudes que hemos tomado en los mismos casos a casa de nuestra gobernadora, en los gobiernos de calle como te dije los días miércoles está el derecho a lo rural, el derecho a la ciudad se llevan diferentes mesas de trabajo conjuntamente con esa dimensión y desde allí estamos en contacto con las comunas, con los CLAC, con los consejos comunales con las VCH, con los CLP y desde allí parte la necesidad de cada sector Elimar, ya para finalizar, antes leo el tweet de Delsi Rodríguez dice que están trabajando para una propuesta de ley por acá a ramo del Poder Público Nacional incluida la legislativa, que era parte entonces de lo que hablaba Diosdado Tabello esto está ahora mismo saliendo a través de su red social Twitter Delsi Rodríguez Para terminar, Elimar, ¿han sentido ese amor del pueblo larense en cuanto a estas visitas en cada una de las comunidades de desarrollo social? ¿Crees que aún falta más llegar a más comunidades, tener una mayor atención para cada uno de ellos de lo que ahora mismo se está viviendo en el Estado de Larense? Pues sí, sí, nos faltan muchos sectores por recorrer, recuerda que solo te estamos hablando de los 100 días de gestión, sin embargo como te dije nosotros habíamos estado desplegados desplegados en todos los sectores con la Ruta de la Esperanza con nuestra gobernadora cuando era madrina pero no, sí, vamos a llegar a todos los, a llegar, la meta es llegar a todos los sectores de nuestro Estado porque es un compromiso de nuestra gobernadora y lo vamos a cumplir porque estamos para gestionar y trabajar con el pueblo Elimar, agradecido Ay, mucho gusto Daniel, un placer igual Feliz tarde, Yosmar, nos vamos Nos vamos, nos despedimos, recuerden que esto pueden ampliarlo a través de nuestras redes sociales de igual manera a través de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Será hasta mañana www.noticiasbarquisimeto.com